Buenos días, señores y señores. Vamos con los bosses de las misiones 15 y 16. La misión 15 tiene dos bosses, son las dos misiones bastante difíciles y en cambio estos bosses y eso que estamos llegando al final no son muy complicados, la verdad. No sé si es porque ya también conocemos mejor el juego, ya estamos con mejores armas, con mejor todo, no lo sé si es por eso, pero no me costaron mucho, en cambio la misión es complicadilla. Bien, nos enfrentamos primero de todo a un boss intermedio que es Koroku Achisuka, nuestro antiguo aliado y luego tendremos la oportunidad de redimirle después cuando vayamos a ese intermedio que es como el purgatorio. Pero de momento se pone en contra nuestra y no es que haya una táctica muy especial con este, es intentar evitar sus enganches con la Kusarigama, intentar evitar sus ataques que hace como nosotros, hace ataques con el núcleo de alma, ataques yokais. Te tira un kaimatachi como este, por ejemplo, y poco más, sí que va este a la oscuridad porque este es mitad persona, mitad yokai como nosotros, este tío, así que sí que lo vais a ver. Bueno, ahí le hago un fail total, le voy a hacer un ataque yokai y voy para todos los lados menos donde estaba él. O sea que, vamos, GG. Pero bueno, ya le hemos quitado, fijaos, le hemos quitado más de la mitad de la vida sin mucho, mucho problema. Eso sí, tened cuidado con los combos porque si te pilla un buen combo con la Kusarigama, pues os puede hacer un lío. Pero entrando con la táctica que ya estoy usando de continuo, que es la buja en ataque medio, que tiene mucho DPS, sus combos y unido a la magia que te recupera muchísimo, o muy rápida el ki, que es la estamina. O sea, eso es un destrozo y si encima de vez en cuando lo ralentizamos, pues más destrozo. Eso es una táctica bastante mejor que la que más usaba en mío, en el primer mío, que era meterle debilidad, meterle ralentización y meterle carnicería. Aquí carnicería dura poquísimo, la verdad. Pero bueno, ya ves. Además viene muy bien, y lo voy a usar intensivamente, viene muy bien este talismán, mejor ahora el nombre que tienes, el que veis abajo, ahí de los cuatro que hay, el de abajo. Pues este talismán viene muy bien en todas ocasiones, sobre todo cuando estás luchando con bosses yokai en la fase yokai, en la fase del reino de los otros, o el reino oscuro. Porque ahí es donde tu estamina va muy mal y así pues contrarrestas de alguna manera. Bien, matamos ya a Koroku, que nos va a decir que lo siento, os he decepcionado, pero por favor proteged a mis compañeros. Al final se arrepiente. Y ahora, lo siento, os he decepcionado, etcétera. Ahora vamos con el verdadero jefe final de esta fase número 15, o de esta misión principal número 15, que es Daidara Bochi. Daidara Bochi es el típico boss con mecánica. Es un gigante de piedra al que hay que ir yo. Os aconsejo que vais por el exterior de sus brazos. Tenéis que romperle la amrit amarilla. Y ya veis que si os quedáis por el medio os va a dar con los rayos. Mucho DPS, es una lucha de DPS. Amrit amarilla, dan de duro. Hace muy pocos ataques. Uno es este, que tenéis que contrarrestar con un counter. Ahí. Porque si no os tira la piedra que recoge debajo del suelo, os la tira por encima y tenéis que salir huyendo. Si lo hace ese counter, perdón, el counter no. Si haces el ataque rojo con el otro abrazo, pues estad atentos a las señales rojas que luego veréis en el suelo para ir huyendo. Os vais al lateral, va a volver a hacer el ataque rojo. Es muy fácil de hacer counter porque tiene mucha ventana de counter. Y seguimos arreando, nos hemos quedado ahí debajo. Y ya le hemos roto la primera mano entera. Y esto lo que hace es bajar el brazo. Podemos usarlo como rampa para subir. Y le quitamos con ese crítico, le quitamos más o menos un tercio de vida. Y ahora es repetir lo mismo con el brazo. Empezamos otra vez. Rompemos. Desde este lateral hay un ataque de rayo que es el que va a hacer ahora, que no nos da porque nos pasa por encima. Por eso es bastante bueno y porque prácticamente todos los ataques complicados los tiene en el centro. También tiene un ataque rojo en el que barre hacia el centro los dos brazos y los junta. Si te pilla en medio, veis, este es el ataque de piedras que lo ha hecho con el otro brazo. Y como estábamos en este lado, pues no lo hemos podido hacer counter y lo que hemos tenido que hacer es esquivarlo. Ahí hay uno aún que va a caer. Saca. Le damos. Muy bien. Dos. Ya le habíamos castigado bastante. Nos ha caído un rayo de su cabeza. Pero continuamos con el mismo plan. Nos vamos a un lado. Echa los rayos por encima de la cabeza. Nos apagamos para chetar. Hay tiempo. A ver, todos los bosses tienen mecánica. Pero ya me entendéis exactamente lo que quiero decir que es un boss con un script de mecánica. Bien, aquí nos vuelven a tirar las rocas porque lo ha hecho con la otra mano y acaba con un golpe en el suelo. Ah, ¿habéis visto? Ese es el ataque en medio. El que junta los dos brazos. Creo que solo lo hace ahí y como no estoy por el medio, pues no me lo va a volver a repetir. Antes me lo ha hecho, o lo acaba de hacer, porque me ha visto que estaba corriendo de lado a lado. Y me ha intentado pillar entre los dos brazos, pero no. Bien. Hemos roto. Ahora hace un ataque que es como dos golpes, pero tampoco porque estamos muy en el lateral. Aquí es un seguro de vida estar en el lateral. No golpeéis la piedra como yo. Golpead la ambrita amarilla. Hacemos counter otra vez. Seguimos rompiendo, seguimos rompiendo, seguimos rompiendo. Ahí sí que me va a golpear con los rayos que tampoco parecen ser excesivamente dañinos. Al menos si no te han seguido. Esos son muy fáciles de esquivar echándose a un lado. Ahí. Counter otra vez. Va a intentar sacar las piedras del suelo. Y ya hemos roto el segundo, así que nos preparamos. Intento subir pronto y me voy. Escurrido para la izquierda. Subimos, le quitamos otra vez. Dos tercios. Ya le queda un tercio de vida solo. Y continuamos. Ahora en la tercera fase lo que hace es pasar al reino yokai. Y tenemos que hacer toda la tercera fase en el reino yokai. Y aquí a mí ya estoy usando el último talismán de recuperación rápida de estamina. Es una pena. ¿Veis? Hay mucho tiempo para hacer el counter ahí. Mucho tiempo. Ese ataque tarda muchísimo en lanzarse. Cuidado con el rayo. Si estamos en el exterior, lo de siempre. Vale, ya hemos hecho saltar otro dedo. Ahí va a volver a hacer el counter. Ah, no, no. Ya sé lo que va a hacer. Es otro ataque. Es un ataque también parecido, pero desde dentro. Venimos aquí a golpear. Nos ha intentado golpear. Ya veis que caemos y solo nos hace 45 de daño. Nos cae el brazo encima de la cabeza y nos ha hecho más de 45 de daño. Ahí ahora se pone a tirar. Ya sabéis que en la fase oscura él es más potente y nosotros no tenemos estamina recuperando. No recuperamos la estamina rápido. Entonces pega esos rayos y veis, pega esos golpes. Es algo más activo, vamos a decir, que lo que es el resto de fases. Pero sigues pudiendo estar a salvo si te colocas bien colocado. Así que lo que hay que tener es un poco de paciencia. Ahí nos ha tirado. Eso sí, ha hecho la especial con el otro brazo. Y nos vamos hacia el mismo brazo aprovechando y esquivamos los rayos y las rocas que caen del cielo. Seguimos dándole. Seguimos esquivando los rayos. Es un boss que en realidad es bastante, bastante, no voy a decir, sí, es un poquito aburrido. Ahí tira un rayo, que sí que es otro ataque que no lo ha hecho más que una vez. Es un boss un poquito aburrido porque es largo de hacer y aunque lo haga esto perfecto es un boss largo. Entonces al final dices, bueno, si tienes cuanto más DPS tengas mejor, antes te lo cargas. Tienes mucho DPS, este boss se hace más rápido. Ahora estoy intentando darle, ya le he quitado todo, le he dejado atontado, pero ya ha recuperado otra vez la superarmadura. Pero está intentando darle en la parte interna del brazo, que también tiene cristales. Y ahí sí que me ha metido un par de leches, me ha caído en la cabeza y encima ha aprovechado para tirar el rayo y el especial de rocas. Así que ahora que ya no tiene nada en ese lado me voy para la izquierda, donde justo mete el brazo y lo saca ahí lleno de cristales. Así que nos dedicamos a este brazo, voy a hacer el especial, rápido, le hemos roto un dedo y poco más. Hasta que haces el final y luego le puedes hacer el crítico en el centro porque deja caer la cabeza y ya está, y se acaba el boss. De ahí Daraboki, que eso sí, hasta que le coges un poco el tranquillo pues igual te mata un par de veces. Entonces vamos tampoco. Unas misiones, curiosamente, ya os digo, que nos estamos acercando hacia el final. Lo que son las misiones suelen ser durillas y complicadillas, pero luego los bosses están siendo bastante abordables. Y el que viene ahora, que ya lo veréis, también. La misión siguiente es una misión bastante durilla también, bastante dura, pero en cambio el boss que parece que da mucho miedo. Ahí lo hacemos otra vez en el counter, vamos ya casi a acabar. El boss que parece que da mucho miedo, resulta que al final es un boss bastante más flojito de lo que parece al principio cuando entras. Bueno, ya está. Vamos al remate y gol. Vamos a ver. Remate y se acabó Deidara Bokchi. Y adiós, misión 15 completada. Y también además te dice... Todos te piden perdón. Ya veréis. Hicisteis bien al darme paz al fin. Es un bicho que sufría aún. Ahora todo mi poder brutal y destructor es vuestro. ¡Hala pues! Y en el siguiente, Shuten Doji. Shuten Doji es un tipo... Pues que ya os digo, que al principio parece que... Esto, míralo. Ya veréis, ¿veis? Es un tío ahí con una especie de calabaza de la que bebe, que se pone de cristal a veces. Ese es el ataque que hay que evitar, ese spin to win. Y luego con un pedazo de maza bastante potente. Hace daño con la maza cuando golpea. Cuidado con el fuego. Que además persiste. Yo dándole con fuego, porque soy muy inteligente y muy vago. Y no tenía más que el fuego cargado. Y todo con fuego. Así que dándole con fuego que el tío resiste. No. Y además evita de ese spin to win. Ya os he dicho, ese sí que hace daño. Ya veis. Lo que sí este chico es envenenable, vamos a decir. Y bastante, además. Se come, cada vez que le ataca el veneno, se come prácticamente 299. O sea, casi 300. Y eso es bastante veneno. Bastante, bastante. Tengo tres huevos de veneno. Y como además este boss es menos móvil de lo que parece. Veis que va lentamente andando. A veces hace un salto, pero no es muy móvil. Se puede usar el huevo de envenenar para envenenarle. Si no, pues igual habría que hacer surikens. Aunque la mayoría de la gente, los surikens, necesitas mucho surikens para los bosses. Para envenenar a los bosses y muchos te lo frenan, te lo esquivan. Veis. Es mucho mejor el huevo este. La nube de veneno. Bien, vamos esquivando. Ya os dije que shooting doji da más miedo de lo que en realidad es. Sí que sigo usando las mismas técnicas. Aparte del veneno en este caso porque el tío es envenenable. Y aparte del fuego que no debería usar. Ya le hemos metido en... Es ralentización lo de siempre. Meterle más veneno mientras está pensándose que hacer. Aquí es la segunda vez que le enveneno. Y el talismán de recuperación de ki rapidísimo. Sobre todo aquí. En el reino. ¿Veis que le tiro la magia de fuego? No le hace nada. Bueno, 76. Nada. Muy poco. Y tenía además todo cargado magias de fuego. Impresionante. Pero la verdad es que cuando vi esto dije... Vale, a la siguiente si me mata lo cambio todo a agua. Pero que va. Lo maté. Así que no hubo posibilidad. Ahí golpeo. Ese es el que hay que escaparse rápidamente. Este es el salto que hace continuamente. Y tiene tracking. O sea que lo tenéis que esquivar. Me puse entre la nube y él. A ver si venía hacia mí. Porque el tío saltó nada más tirarle el tercer huevo de veneno. Y no le conseguí envenenar la tercera vez. Solo dos. Pero bueno. Ya tiene un 40% de vida. Vuelvo a tirar un ataque yokai de fuego. Y nada. 5, 5, 5, 5. Bastante chugo. Así que ya veis. Un éxito completo. Todo magias de fuego. Y ataques yokai de fuego. Perfecto. Contra este boss. Pero bueno. Como lo maté, ya os digo. Pues al final lo vais a ver con fuego. La calabaza a veces se pone, la calabaza que lleva, que es como que bebe de ella, ¿verdad? A veces se pone recubierta de cristales. Y si le pegas, pues también le quitas bastante. O bastante superarmadura. Aquí me convierto en yokai para darle unos cuantos golpes aprovechando. Lo voy a dar a gusto. Aunque él aprovecha para hacer el especial y deja todos sus alrededores llenos de fuego. Que ya veis que persiste, pero ya está muy tocado. Le tiro por última vez el ralentización. Y lo que bebe es ese líquido que luego expulsa mediante fuego, como hacía aquel miniboss, ¿no? De Sekiro. Le vuelvo a tirar el yokai de fuego, que ya veis que éxito. 5-5-5-5-5. Y ahora si ya entro, le corto con el counter y remato. Facilito, facilito. Muy facilito. Os voy a dejar lo que sigue, porque ya va acabando el juego. Y ahora viene una importante secuencia de lore o de historia. Si vais a jugar al juego, pues no la veáis. Pero bueno, si estáis viendo los bosses, ya me imagino que os dan igual los spoilers. Lo que veníamos aquí a hacer, en este templo, era recuperar la espada o la daga, o como se llame. Que es esa que está en ese cuadro dibujada y es la daga con la que se mata a los yokais y la que la necesitamos para matar al boss final, al yokai final, para darle descanso final. Y esta chica que ha estado toda la aventura con nosotros, ayudándonos en algunas misiones, se da cuenta que tiene ahí el protector de la empuñadura de la espada y nos lo da. Nosotros tenemos la hoja y al final la juntaremos y conseguiremos la espada que mata a yokais, para siempre. Espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes. ¡Gracias!